¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al fin menos y 100 más Abierto para izquierda 1, camino ancho Abierto para izquierda 1, camino ancho 70 baja a fondo Baja a fondo Ya, 70 baja a fondo Y 50 sube a fondo A 200 suave izquierda a fondo Y 100 suave izquierda a fondo Y baja a fondo por el medio Y atento a 40, sube por izquierda Frenando para izquierda, frenando Para sube, frenando por derecha para izquierda 1,5 más tarde 1,5 más tarde 70 baja con izquierda a fondo Y no ha dado agua Y sube con derecha 1,5 más 150 derecha a fondo Y suave izquierda a fondo Al fin cerrado Para derecha a fondo Suave izquierda a fondo Al fin cerrado Para derecha a fondo 100 más Izquierda a fondo Al fin menos costa Izquierda a fondo Al fin menos costa 100 más Abierto para derecha a fondo Cerrado Abierto para derecha a fondo Abierto para derecha a fondo Cerrado para izquierda Al fin fondo De izquierda a fondo De izquierda es media más Al fin de fondo 300 más A 300 derecha a fondo La derecha es a fondo Tiene 300 más Abierto para derecha Larga a fondo Abierto para derecha Larga a fondo Al fin de fondo Al fin de fondo 37 y Al fin de fondo Al fin de fondo Al fin de fondo Al fin de fondo